En nombre de Interlad, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, Universidad Pontificia Bolivariana y nuestra comunidad latinoamericana de pymes en internet, Mercar.co, le damos la bienvenida a todos ustedes y a nuestra docente Camila Chaquea al webinar de hoy, estándares en redes sociales para pequeñas y medianas empresas. Antes de iniciar voy a hacer una breve presentación de Camila para darle la palabra y proceder al tema. Camila Chaquea León es ingeniera en multimedia especializada en diseño gráfico y audiovisual. Camila es además una apasionada del social media y ha trabajado en el diseño editorial y la edición de video para un programa de televisión a nivel nacional. Actualmente se desempeña como ingeniera multimedia en Interlad Group y docente de varias de nuestras diplomaturas en negocios en internet como gerencia de negocios en internet para pymes y comercio electrónico. Camila, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes tú la palabra y cualquier cosa que necesites estaré atento a poderte suplir. Gracias Luis Carlos por la presentación. Buenas noches a todos. Hoy hablaremos sobre los estándares en redes sociales para pequeñas y medianas empresas. Les recuerdo el hashtag para compartir, para que nos pregunten, debatan sobre el tema de hoy, numeral webinars Interlad, nuestras redes oficiales, arroba Interlad, arroba UPB Bogotá, arroba Mercar Pymes, la comunidad latinoamericana de Pymes en internet y mi twitter, arroba Camila Chaquea. Bien, vamos a hablar sobre los tamaños y las dimensiones para redes sociales. Tenemos una empresa, todos los aquí presentes tenemos una mediana o pequeña empresa. Quiero compartirles que solamente con abrir todas las redes sociales que existen y que van saliendo no es suficiente. Tenemos que tratar de llegar a nuestro cliente, de impactarlo. Tenemos una sola oportunidad para lograr ese impacto y lo mejor es tener unos diseños llamativos y que se adecúen a los estándares de cada una de estas redes. Bueno, los objetivos de este webinar. Vamos a conocer los tamaños y las dimensiones adecuadas para las redes sociales y así lograr un engagement con los usuarios y que se queden con nuestra marca, que nos prefieran. Antes de iniciar con los tamaños de cada una de estas redes, les voy a compartir una herramienta que les va a ser muy útil para esto, ya que durante todo el webinar vamos a hablar sobre pixeles, porque todas estas medidas están dadas en pixeles. Les voy a compartir este plugin que se llama Rule. Lo pueden descargar en mi página www.camilachaquea.com. Simplemente es instalarlo, funciona en Google Chrome y les queda activo al lado derecho del buscador. Se los voy a mostrar. ¿Cómo se está viendo? Listo. Aquí nos aparece esta herramienta que es Rule. Simplemente le damos clic, seleccionamos pixeles y ya podemos medir todo lo que necesitemos, como digamos este cover o esta portada y así podemos saber qué tamaños o qué dimensiones de fotos o de imágenes tenemos y cuáles debemos usar. En la página www.camilachaquea.com encuentran el material que vamos a usar hoy. ¿Qué vamos a usar hoy y qué hay en esta página? Les tengo en la página unos editables para que puedan usarlos de cada una de las portadas tanto de Facebook de las diferentes redes sociales, Twitter, LinkedIn y además si no saben usar Photoshop o nunca han tocado Photoshop está el webinar que hice de Photoshop para principiantes y se encuentra igualmente en www.camilachaquea.com. Vamos a empezar con Twitter que este año nos trajo un cambio impresionante. Estábamos acostumbrados a tener un fondo y una pequeña portada. Ahora nos dieron la posibilidad de tener una portada muy muy grande y la imagen quedó similar, casi que parecida a Facebook. Entonces tenemos que aprovechar este espacio que nos dieron pero también tenemos que saber dónde nos miran nuestros usuarios. ¿Será que todas las personas o todos nuestros seguidores nos miran desde el computador o nos miran desde el móvil? Entonces tenemos que pensar en todo esto antes de hacer nuestro diseño de la portada de Twitter. ¿Cuál es el tamaño de la portada de Twitter? 1500 x 1500 píxeles. Todos estos datos como les dije están en la página por si se les olvida no alcanzan a ver 1500 x 1500 píxeles. Y la foto de perfil es de 400 x 400. Entonces, como les estaba contando, tenemos que pensar en que nuestros usuarios nos miran desde el móvil, nos miran desde el computador, nos miran desde Android, nos miran desde iOS. Entonces tenemos que ver, tenemos que optimizar nuestra marca. Si ponemos ejemplo, si tenemos acá el banner y ponemos acá nuestro logo, en móvil no se va a ver. Si lo ponemos acá, en el móvil las personas que nos ven desde el celular no van a ver nuestra marca. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que este espacio es el que ven las personas, como les estoy mostrando, es el que ven las personas cuando nos miran desde el computador, desde el móvil. Las dimensiones del post ideal. ¿Por qué es el post ideal en Twitter? Porque cuando estamos en Twitter, lo que hacemos es scroll, scroll y miramos tweets. Sabemos que no seguimos solamente a 10 personas. O sea, algunos seguimos a 700 y otras personas siguen a 1.000, 2.000. Muy pocas personas siguen a una cantidad pequeña de ellas. Entonces, tenemos que lograr que cuando las personas estén scrollando o estén mirando los tweets, paren. Generemos un llamado como, este tweet me parece interesante o es una imagen llamativa y tengo que parar y verlo. Entonces, el tamaño ideal es 400 por 200 de vender. Hacemos el post, ponemos el texto que deseamos que vean o con el que queremos que la gente pare. Ejemplo, estoy al aire en numeral webinars interlab. Así lo vemos cuando las personas están haciendo scroll, ya sea en el móvil o en el computador. Pero si tenemos un post que es un poco más largo, el ideal es de 400 por 400. Sin embargo, queda la misma sugerencia. Utilicemos este mismo espacio, este que está marcado con negro, para destacar lo que queremos que vea nuestro usuario. Si queremos decirles otras cosas, pongámoslos acá arriba o abajo, donde no sea el lugar más destacado como es en la mitad. Entonces, si hacemos ese post que se expande, así lo ven cuando hacemos scroll y cuando lo clickeamos, se ve así. Muy poquitas personas paran y le dan expandir. Entonces, tengamos en cuenta esto y destaquemos nuestra marca, nuestro logo, hagamos ver nuestra empresa. Bien. Google Plus es una de las redes que también cambió este año. Si se acuerdan, la portada de este era muy grande y el perfil iba abajo. Ahora nos dio la posibilidad de unir las dos y de optimizar un poco más nuestra portada. Entonces, lo mismo pasa en Google Plus. Optimizemos el lugar y el espacio donde vamos a tener nuestra marca, donde vamos a destacar lo que nosotros queremos, que nuestros usuarios vean. La imagen de perfil, 250 por 250 píxeles. La portada, su tamaño es 2.120 por 1.192 píxeles. Entonces, la vemos así en el móvil. Es la misma portada que subimos, pero así se ve en el móvil. Aquí se ve la foto de perfil y aquí es donde les digo que debemos destacar nuestra marca, nuestra empresa, nuestros logos, para que en el móvil lo podamos ver de esta manera. Digamos en Android, que se pueda ver todo lo que queremos que las personas lean, como www.mercar.co o esta comunidad latinoamericana de pymes en internet, que les aconsejo se unan, ya que es para ayuda de todas las pymes, para que crezcamos, para que podamos ir mejorando día a día. Los posts para Google Plus, el tamaño mínimo, 497 por 373 y Google Plus nos da la posibilidad de subir archivos pesados, que pueden ser de 2048 por 2048 píxeles. ¿Qué es lo bueno que tiene Google Plus? Que nos optimiza todas las imágenes. Si ustedes comparan un mismo post que suben a Facebook, con el mismo post del mismo tamaño y lo suben a Google Plus, se ve mucho mejor en Google Plus. ¿Por qué? Porque la optimiza, la plataforma la optimiza. Twitter y Google Plus fueron los que tuvieron cambios radicales este año, pero las otras redes sociales nunca se quedan atrás. No se acostumbren a que si este año ya hicieron la portada de Twitter o de Google Plus, ya pueden estar tranquilos. No. Las redes sociales cambian seguido, cambian cada año, cada mes, pero todo para mejorar, para mostrar la marca, para que podamos llegar mejor a nuestros usuarios. Facebook, y creo que la más usada de todos, sigue con la misma portada, pero ¿qué pasó? Que cambiaron todas las fanpages este año, en junio, en junio, y cambió su manera de distribuir las imágenes. Sin embargo, la portada sigue siendo del mismo tamaño, 851 x 315 píxeles, y la foto de perfil 180 x 180 píxeles. Así se ve la portada de una página. Si tenemos una página, es donde mostramos nuestra marca, donde hablamos de nuestra empresa. ¿Qué tenemos que mostrar en la portada? ¿Sobre qué es nuestra empresa? O sea, la gente apenas entre a nuestra página tiene que saber de qué se trata. No podemos poner una imagen que no tenga relevancia, o que no me indique nada, porque simplemente el usuario sigue a mil páginas más, y no va a volver a la de nosotros, porque nunca le dimos una información valiosa para que se quedara. Entonces, destaquemos nuestra marca, creemos recordación, y brindemos la información que el usuario pide. Pongámonos en los zapatos del usuario, y veamos, cuando entramos a una página, si no nos llama la atención, si no nos logra cautivar, simplemente nunca volvemos. Y tenemos el perfil en Facebook. Si somos el gerente de nuestra empresa, también tenemos que optimizar esto, porque somos la cara de la empresa. Somos el respaldo de ella, somos los que le va a dar la fuerza a ella. Entonces, no podemos tener una página hermosa con todo lo último, y nuestro perfil sin nada, con una foto de las vacaciones, o no sé, algo que no tiene nada que ver con el gerente de una pyme o de nuestra empresa. Tratemos de destacar nuestras redes sociales, nuestra página, si quieren pueden poner el logo de su empresa, o de qué trata su empresa. El cover y la portada del Facebook en perfil y en página es el mismo. Los posts, el ideal es de 400 por 400, y podemos llegar hasta 1200 por 1200. 800. Perdón. Y el post destacado es de 843 por 403. Pero, ¿qué pasa? Esto era antes de que cambiaran las fanpages. A partir del 5 de junio, todas, todas las páginas, todas las personas que tengamos una página, que administremos una página, tenemos que adaptarnos al nuevo cambio. ¿Y cuál es? Los posts nos regalaron 100 pixeles más para usarlos. ¿Y cuál es? Para aprovecharlos. Y ya no tenemos una imagen destacada. Entonces, sabemos que todas las fanpages cambiaron. Adaptémonos a los cambios. Saquémosle provecho a ello. Y destaquemos nuestra empresa por medio de esto. YouTube. Para todos los que tienen YouTube, recuerden que no lo ideal no es tener todas las redes sociales, sino las que necesita nuestra empresa. En YouTube también tenemos una portada y su tamaño es de 2560 por 1440 pixeles. Igual, aquí tenemos un espacio que le debemos dar a nuestro logo, a nuestra marca, a nuestra empresa para resaltarla, para que todas las personas que entren a nuestro canal, que vean nuestros videos, que se suscriban o que entren seguido, la vean, tanto en el computador como en el móvil. Entonces, el tamaño es así de grande, 2560 por 1444, pero tenemos que ver que justo en la mitad es el espacio perfecto para poner nuestra información relevante. En el móvil también lo podemos ver, que si lo ponemos justo aquí, se ve perfecto. Este editable, o sea, este cover o esta portada de YouTube, también se las puse en mi página www.camilachaquea.com, simplemente le dan descargar y les baja un archivo .psd, que es Photoshop, que lo pueden editar, que ya viene con los tamaños que les estoy diciendo aquí en el webinar. Simplemente es que le cambien el logo o le pongan el texto que ustedes quieren y lo suban a su canal o a su red social. Si no saben cómo usar Photoshop, pueden entrar y mirar el webinar sobre Photoshop para principiantes, que igual se encuentra en la página. Pasamos a Pinterest, una red social muy bonita. La foto de perfil consta de 165 por 165 pixeles. Los que ya han entrado a Pinterest y ya han estado en él o las mujeres que ya son adictas a Pinterest, sabrán que tenemos unos pins en el inicio. Este tamaño es de 238 y se escala de acuerdo a la imagen que pongamos. Y que podemos hacer pins de largo infinito. ¿Por qué? Porque si hacemos infografías, las infografías son las imágenes que son muy gráficas, pero que son largas, que uno puede dar scroll y ir mirando información puntual, sin tanto texto. Entonces, por eso, el tamaño de estos pins son de 735 el ancho y el largo lo pueden usar infinito. Y Linkedin, su imagen de perfil 100 por 60 pixeles y la portada de 646 por 220 pixeles. Entonces, vamos a ver cómo podemos subir la portada de cada una de las redes y cómo pueden descargar el Photoshop por si se les olvidó o por si no vieron el webinar. Entonces, entramos a la página www.camilachaquea.com que la están viendo en pantalla. Ahí van a encontrar el post o la entrada que dice sobre estándares medianas empresas. Aquí, descargan el plugin de Google Chrome, le dan clic, ahí se les abre la página de plugins. Los plugins son archivos que van integrados a nuestro buscador. Es decir, si lo estamos poniendo en Google Chrome y después entramos a Safari o a Mozilla o a Internet Explorer, no podemos usar este mismo beneficio porque ese plugin lo instalamos en Google Chrome. Entonces, le damos agregar a Google Chrome y inmediatamente, bueno yo ya lo tengo, se nos instala una regla aquí en el lado derecho de la pantalla. Entonces, para qué nos sirven los pixeles, se los voy a mostrar de nuevo. Aquí, simplemente le damos pixeles porque en estos pixeles es lo que mide las imágenes que se visualizan en pantallas. Entonces, aquí podemos medir cuánto mide una imagen que tomamos en un evento o si tenemos un logo y queremos subirlo y ustedes quieren saber cuándo, si me va a casar en el espacio que yo quiero y no tienen Photoshop, tienen solamente Paint o no tienen ningún programa pero quieren saber los pixeles. Entonces, esta herramienta o este plugin les va a ser muy, muy útil para que sepan manejar todo esto. Entonces, aquí les puse también los tamaños y las medidas de cada una de las redes sociales que les nombré y aquí les puse descarga el editable para la portada de Twitter. Descarga el editable para el post y del perfil de Google+. Vamos a descargar uno para ver cómo se edita rápidamente. Les voy a explicar y para subirlo y cómo se ve en la red social y cómo se optimiza. Entonces, vamos a bajar el de YouTube, simplemente clickeamos y ven inmediatamente en descargas que me está bajando un editable de YouTube. Lo abrimos, nos abre con el programa Photoshop, esta es la interfaz de Photoshop. Les puse unas reglas aquí, estas reglas no van a aparecer cuando publiquen el post, tranquilos, solamente es para que sepan que en este espacio, en este espacio vamos a destacar nuestra marca o nuestros logos. Entonces, como les iba diciendo, aquí podemos editar todo, todo está editable, no es una imagen fija. Entonces, vamos a, digamos, la marca interlat.tv. Interlat.tv es un canal de televisión donde se alojan todos los webinars. Entonces, aquí ponemos, mira las memorias del webinar. Mira las memorias. Pero, no quiero que sea ese color, entonces cambiamos el fondo. Entramos aquí efectos. Todo esto de Photoshop, no se preocupen, está todo en el webinar de diseño en Photoshop para principiantes. De igual forma, voy a tratar de mostrarles cada una de ellas, como es las capas. Las capas que tenemos en Photoshop, las cliqueamos y aquí le podemos dar un efecto, una superposición de color. Entonces, cambiamos el color, porque el color de mi empresa es este azul. Este azul brillante. Entonces, me gusta esta fuente, ¿no? Ahí vamos mirando, cómo importó el logo. Pero lo más importante y lo que tiene más relevancia en el webinar de hoy, cómo miramos el tamaño y los pixeles de este archivo o de esta imagen que vamos a publicar. Vamos a imagen, le damos clic en tamaño de imagen y aquí nos muestra. La dimensión para la portada del canal de YouTube es de 2.560 por 1.444. Esas son las medidas que les di, o son las medidas ideales para usarlas en esta red social. Entonces, si por algún motivo no tienen el editable o no pudieron entrar a la página y quieren ustedes crear un mismo, ustedes mismos el post, entonces sabemos que los tamaños para el, la portada de YouTube es de 2.560 por 1.440. Le damos archivo, nuevo, le ponemos un nombre a nuestro archivo como portada, canal de YouTube. Y aquí ponemos el ancho, ¿cuánto es? 2.560 y lo manejamos en pixeles. ¿Por qué en pixeles? Porque es la medida que se toma para las imágenes que se visualizan en pantallas. Si quisiéramos imprimir esta imagen que estamos haciendo, se los recuerdo, lo haríamos en centímetros, pero como estamos, y todas estas portadas están dirigidas a que se vean en dispositivos móviles, a computadores, entonces todo esto va en pixeles. Anchura 2.560 y altura 1.444. Le damos ok y se nos crea un nuevo archivo con el tamaño ideal. Entonces, volvemos al editable. Aquí cambiamos el texto, le ponemos el color que queramos, incluso podemos poner el logo, que ustedes lo tienen, lo deben tener guardado, lo ponen ahí, yo en este momento quiero poner simplemente la URL de www.interlat.tv, que es donde encuentran todas las memorias y todos estos webinars a los que ustedes asisten y a los que pueden encontrar información relevante para cada una de sus pines. Entonces, cuando ya tenemos cuadrado nuestro archivo, nuestro diseño, le damos guardar, la guardamos como .jpg, y listo, tenemos el archivo en el escritorio y nos vamos a nuestro canal de YouTube. Entonces, entro a mi canal y así se ve mi portada desde el computador. Entonces, ¿cómo la edito? Cada una de las redes sociales tiene una forma de editar la portada, no todas son iguales. Entonces, la editamos aquí. Un momento. Le damos aquí cambiar portada. Y nos abre una galería que trae por defecto Google Plus con imágenes con el tamaño que les acabo de decir, 2.560 x 1.440 y que están optimizadas pues no con marcas pero sí con imágenes bonitas que se pueden ver si ustedes no tienen o no quieren mostrar nada en su portada o algo relevante de su marca. Si tienen un álbum y ya subieron portadas, aquí las pueden usar. Si han usado fotos de portada, aquí también les aparece. Pero como acabamos de crear una nueva, le vamos a dar subir. Seleccionamos un archivo. ¿Dónde está mi archivo? Nosotros le dijimos una dirección que era que estuviera en el escritorio y se llama editablecanalyoutube.jpg Es importante que le pongamos un buen nombre a todos nuestros archivos para que no se pierdan en el mar de cosas que tenemos en el escritorio. Entonces, aquí tenemos nuestra portada ya subida en Google Plus. la seleccionamos y como pueden ver queda optimizada ya para lo que se ve en el computador. Pero ustedes van a decir bien, ¿y entonces todo este espacio que sobra se está perdiendo? No. Tenemos que también saber jugar con cada una de las imágenes. Si sabemos que aquí, justo aquí, solamente se ve en el móvil pero aquí no, pero aquí no se ve nada en el celular, pues pongamos algo para las personas que entran y nos ven desde el computador. Entonces, por ejemplo, en Twitter. Vamos a entrar a Twitter. esta es mi portada, mi perfil, mi imagen de perfil y aquí, por ejemplo, no estoy aprovechando muy bien el espacio. ¿Por qué? Porque me estoy dirigiendo solamente a las personas que me ven en móvil. La persona que entre desde el computador y vea mi portada va a decir, bueno, ¿y todo este espacio qué? ¿Por qué no aprovecha este y pone otras cosas o información que me pueda servir? Bien, entonces, sabemos que aquí y aquí se ven móvil, pero ¿qué pasa con estos espacios? ¿Se pierden? No, entonces, tenemos que optimizarlos y poner información que queramos que las personas que nos ven desde el computador las puedan ver y los del móvil, pues, si nos limitamos un poco a este espacio y a este de acá. Igualmente, cada una de estas redes, cada una de estas redes tiene sus espacios y sus formas de mostrar en cada una de las pantallas. Vamos a hacerlo para Twitter y vamos a ver cómo se optimiza mejor la portada de Twitter. la tengo así para mostrarles que sí está dirigida bien y el tamaño está para las personas de móvil que nos ven en el celular, pero también tengo que aprovechar este espacio y mostrarles a las personas que nos ven desde el computador más cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a la página donde les puse todos los editables, espero les sirva y buscamos la de Twitter. entonces, cover Twitter editable, entonces aquí tenemos, ¿por qué puse este cuadrado aquí? Porque sé que justo aquí va a ir mi foto de perfil, entonces para jugar, para que también juguemos un poco con cada una de las cosas o cada una de los componentes de cada red social. Entonces, aquí no me van a ver en móvil, pero entonces la gente que entra a mi perfil, ¿qué quiero que vean? Quiero que sepan cuál es mi Facebook, entonces ponemos, quiero que todo el mundo sepa cuál es mi Facebook, Facebook slash Camila Chaquea, ponemos un poco más pequeño, ¿qué? y aquí ya quedó el el nombre del Facebook o el texto, entonces cada uno va viendo cómo se ve, me parece que se ve muy largo y la gente no lo va a leer, entonces pongo aquí Facebook, ¿qué les recomiendo también? Que utilicemos íconos o imágenes llamativas para para mejorar nuestros diseños. Entonces, yo aquí quiero poner una imagen referente a a mi marca, como les iba diciendo, vamos a poner una imagen de Mercad, buscamos el logo de Mercad, como les había dicho en el webinar de diseño en Photoshop, qué pena que lo nombre tanto, pero pues uno va ligado con el otro y es para que vayamos creciendo poco a poco y lleguemos a un nivel un poco mayor y al final no tengamos que depender de muchas personas para hacer cosas que el día a día vamos a estar necesitando ya que somos los gerentes y los dueños de nuestra propia empresa y somos los que al final decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo para ellas. entonces como les iba diciendo cuando tenemos un logo este tiene que tener una transparencia ¿para qué? para que podamos utilizarla en diferentes fondos o en diferentes imágenes entonces yo la voy a poner acá para que todas las personas que entren desde el computador me puedan me puedan ver y puedan saber de qué es esta comunidad entonces no tiene relevancia que yo ponga el logo y ponga abajo slash Camila Chaquea entonces ¿qué pongo? la descripción o de qué es mi empresa ejemplo si yo tengo una empresa como en el caso de una alumna o de un asistente que nos acompaña hoy Marta Pulido que es Joyas y Accesorios Marta Pulido yo pongo el logo de mi de mi marca Joyas y Accesorios y el la URL o la dirección de mi empresa www.joyasyaccesorios.com entonces en este caso lo voy a hacer con Mercart cada uno de ustedes puede hacer el ejercicio con sus empresas o su marca personal o entonces ¿cómo es la página? Mercart.co ¿por qué no es bueno que ponga Mercart.co? porque ya en el logo casualmente o ya lo dice Mercart.co entonces ¿qué debería poner? ¿sobre qué trata mi marca? es una comunidad latinoamericana de pymes en internet bueno no es mi marca es una marca que hace parte de Interlab pero me parece que está muy muy buena para ayudar a crecer a todas las pymes porque el registro no tiene ningún costo ustedes pueden entrar y pueden obtener información valiosa para las empresas todos los días simplemente se tienen que hacer miembros ingresan a www.mercar.co se registran y ya hacen parte de ellos empiezan a recibir pueden hacer networking con otras empresas que hagan lo mismo que ustedes o que puedan hacer alianzas que puedan crecer esta comunidad está hecha para que todos podamos crecer entonces le cambiamos la fuente aquí podemos cambiar la fuente de él comunidad latinoamericana de pymes en internet entonces vamos ajustando aquí se me fue una en en internet listo bueno ustedes le tienen un poquito más de paciencia y más de tiempo aquí ya lo tenemos tratemos de hacer un conjunto tampoco de recargar a este lado todo lo del computador y a este lado todo el móvil tratemos de hacer un conjunto y un buen balance de diseño donde podamos expresarle al usuario del móvil que nuestra marca está para ellos y el usuario del computador y el usuario del computador que nuestra marca también está para ellos no hacer no hacer una mezcolanza pues en la portada solamente para llegarles a todos no tenemos que tener un buen diseño tenemos que hacer un un balance de ello entonces digamos aquí mercar.co y al lado Camila Chapea con otra fuente de otro color entonces no está bien tenemos que tratar de buscar ese equilibrio para nuestra marca y esa frescura o ese impacto a nuestros usuarios recuerden que los usuarios hoy en día reciben millones 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 de información en cada una de las redes cuando entran a Facebook no solamente van a ver la página de nosotros no no eso no va a pasar porque nadie sigue solamente a una página cada uno de nosotros seguimos a más de 10 más de 100 páginas entonces tenemos que lograr que si nuestra página llega a nuestros usuarios la vean les guste les impacte y se queden con ella y nos sigan y que cada día quieran entrar a ver qué nuevo publicamos y no que el post que publicamos en Facebook tenga tenga un tenga un un tamaño distinto o se vea muy pequeño o que la imagen se vea con cuadritos tenemos que tratar de optimizar todo esto en LinkedIn como les venía contando y como pueden descargarlo y como pueden descargarlo también tenemos una una portada y una imagen de perfil pero este se me había olvidado decirles no es para un LinkedIn personal es cuando tenemos un LinkedIn profesional o un LinkedIn empresarial en este caso pero entonces si ustedes tienen un LinkedIn solamente de perfil o de usuario personal pueden subir la imagen de perfil igualmente de 100 por 60 pixeles y así se les va a ver cuando tienen una portada una compañía entonces en la compañía pueden ver una portada y el logo en la página personal no entonces volvemos al tema de Twitter cuando tengamos un balance aquí no es el mejor que no tenemos el tiempo entonces cuando tengamos un balance y veamos que si este es el cover que yo quiero mostrarle a todos mis usuarios lo guardamos igualmente disculpen lo guardamos recuerden darle un nombre un muy buen nombre a todos los archivos que ustedes hagan o que quieran guardar las imágenes que descarguen Twitter portada Mercar pues Mercar entonces en que formato .jpg porque lo vamos a subir a la web en este caso a Twitter le damos ok y ingresamos a nuestro Twitter como cambiamos la portada de Twitter como les mencioné ahorita en cada red social el cambio de estas es diferente aquí le damos editar perfil apenas le damos a editar perfil ven como nos optimizó Twitter todo que no nos perdamos antes teníamos que ir a configuración editar diseño subir imagen ahora es muchísimo más fácil simplemente le dan clic en la camarita donde dice cambiar foto de encabezado y nos dice subir foto eliminar la que ya tenemos entonces ya tenemos nuestra imagen creada previamente creada y ustedes obviamente la van a tener mucho más linda que la que yo hice entonces la cliquean y se nos sube la adaptamos entonces vamos viendo y vamos a ver qué pasó que este logo se está perdiendo en 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 la portada y en el computador no lo van a ver aquí podemos optimizar y nos da una una herramienta Twitter para escalar todas nuestras portadas entonces como vemos que el logo no queda optimizado y que y que y que el texto es el único que se va a ver le damos cancelar con solamente subir no le dimos guardar cambios entonces bajamos el texto bajamos el logo y ya queda alineado con el otro por eso es que les pongo estas reglas estas reglas no se ven a la hora de guardar es simplemente para que se guíen donde donde tiene que ir cada una de las imágenes o textos que vamos a poner la guardamos nuevamente con el mismo nombre para no crear más archivos innecesarios y le editamos la subimos y la guardamos se me había olvidado donde la había guardado en el escritorio y la había guardado en descargas cambiar foto la subimos y ya la podemos ver bien ya el bloco se ve perfecto y podemos ver que es la comunidad latinoamericana de pymes en internet necesitamos escalarla no esta ayuda que nos da twitter no la necesitamos ¿por qué? porque hicimos la imagen con el tamaño ideal el tamaño perfecto pensado para que toda nuestra marca y nuestro texto esté bien hecho y que se muestre bien listo ya tenemos nuestras portadas cambiadas hemos visto todas las redes y tenemos todos los editables para empezar a crear nuestro ecosistema digital con los mejores diseños y los tamaños perfectos entonces Luis Carlos muchas gracias ¿tienes alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? Camila muchas gracias si hay varias preguntas paso a las preguntas Camila Melisa Maldonado ¿puedes repetirnos por favor el nombre del programa para los píxeles? claro el nombre del programa es rule lo pueden encontrar en la página apenas entran a la página www.camilaechaquea.com van a encontrar el plugin y la descarga es lo primero que les aparece es gratuito Camila es gratuito es un plugin para Google Chrome simplemente es darle descargar y se le instala una vez en el buscador y si no si no si no Chrome no sirve para Firefox o Explorer tendrías que buscar o si quieren les puedo dar el plugin para cada una de estas navegadores para que se instalen pero este es para Google Chrome que es el más usado a correr muy bien Camila gracias los que quieran Camila si puedes mañana o algo por tu Twitter ponernos los links sería interesante porque varias personas nos preguntan aquí que ellos no usan Chrome y que si es posible en otros navegadores perfecto yo lo subo a Twitter y se lo subo a la página también para que lo puedan descargar gracias Camila Karina Aparicio con respecto a Twitter disculpa Camila son 1500 por no son 1500 por 500 son 1500 por 500 si me equivoqué es es rectangular la portada pero el el editable está bien es 1500 por 500 tienes hora gracias Karina por tu observación y como dice Camila en el editable está 1500 por 500 seguimos con las preguntas lo mismo para Lina que también observó dicha tamaño y nos contribuyó con su mensaje aquí en el chat sigo leyendo preguntas bajando acá gracias que muy interesante el webinar Juan Sebastián Corpas Camila que tipografía tienes y cual aconsejas usar la tipografía que utilicé para para toda la presentación y para la página se llama MyCity la descargué en la página www.dafonts.com es una página para utilizar fuentes para bajar fuentes e instalarlas en nuestro computador cual fuente te aconsejo todas y ninguna porque las fuentes están para cada usuario o para cada empresa hay fuentes como estándares o que se ven un poco más elegantes o se ven cursivas o o o como cada una las queremos un poquito más gruesas o más ovaladas en dafonts vas a encontrar todas las fuentes y los ejemplos de ellas ahí las puedes descargar eliges la que quieres hay de todo tipo la instalas y y la empiezas a usar una que yo uso muy seguido es Bebas me gusta mucho es muy bonita y te puede servir si quieres la buscas en dafonts la bajas y la puedes usar Mauricio Peñuela de Ecuador te pregunta los tamaños que nos dan pueden variar cada cuánto tiempo por las redes sociales bueno eso no se sabe no te puedo decir en 15 días en un mes lo único que te digo es siempre hay que estar a la vanguardia y con lo con lo último que saquen todas las redes sociales no nos quedemos atrás no nos quedemos como ay a mi me gustaba el facebook anterior o el twitter el twitter que tenían antes no todos los cambios veamosles el lado bueno optimicemos nuestras imágenes nuestros diseños y pues si cualquier cosa yo les estoy avisando cuando haya algún cambio pueden entrar a mi página les les pondré un post donde dice que red social cambió y cuáles fueron los cambios que hizo enriete sainz luis quería preguntar sobre el tamaño de facebook buenas quiero saber qué tamaño es la portada de facebook hola cómo están la portada de facebook el tamaño es de 851 800 por 315 píxeles sí así es perfecto te quedo ¿tienes otra pregunta? gracias y te podríamos contactar en facebook sí claro te podríamos contactar también en facebook sí donde tú quieras igual ahí en la página ¿cómo te puedo contactar? por facebook o por la página por twitter por donde tú quieras por facebook ¿cómo te podría contactar? Camila Chaquea Camila Chaquea ajá ah ok muchas gracias vale que tengas buena noche buena noche gracias seguimos con las preguntas las personas que no pudieron llegar temprano a nuestro webinar que varias personas así les sucedió no se preocupen que esto quedará grabado en interlab.tv en 10 días hábiles está este webinar como muchos otros webinars que hacemos comúnmente los miércoles y los jueves de cada semana también se pueden registrar allí para tener más temas de interés que vamos haciendo cada semana te pregunta Sergio Bedoya ¿se puede descargar photoshop gratis seguro? no si de hecho en la página oficial de photoshop tú puedes descargarlo gratis y te dan un demo un trial de 30 días y ahí tú ves si te gusta photoshop si te parece que le estás sacando el mejor provecho a los 30 días ya puedes comprar la licencia pero si puedes descargarlo gratis y puedes usarlo durante 30 días seguro de la plataforma oficial de la página oficial de photoshop muchas gracias camila nos vamos con la última pregunta son las 7 y 59 hora bogotá colombia y te dice te pregunta ruby salamanca ¿cuál es el proceso para las portadas sincronizadas caso twitter y facebook? tú no puedes he visto muchas páginas que tienen la misma portada tanto en facebook como en twitter pero mi pregunta es si tienen una empresa y quieren sacar lo mejor de ello y quieren mostrar la mejor imagen tomemos un poquito más de tiempo y le hacemos la portada que merece facebook y la portada que merece twitter si queremos ya hacer un estándar de ellos sería muy muy difícil poder satisfacer todas las necesidades de nuestros usuarios tanto de facebook como de twitter camila muchas gracias 7 de la 8 de la noche perdón de bogotá colombia en unos países como bolivia dos horas más tarde si no me equivoco en los países de centroamérica una hora más temprano dos horas más temprano en venezuela media hora más tarde pues creo que es hora de descansar vamos a proceder a mostrar el ganador el curso intensivo deseo pero antes quiero agradecerte camila por tu tiempo por tu conocimiento muchos agradecimientos aquí en el chat la gente muy contenta con todo lo que se nos has enseñado el día de hoy muchas gracias camila de nuevo por acompañarnos y te esperamos en otra oportunidad gracias a ti Luis Carlos y a todas las personas que nos acompañaron hoy cualquier duda cualquier cosa que tengan que preguntarme arroba camila chequea en twitter le responderé cuanto antes muchas gracias por asistir gracias